Hola, niños y niñas del segundo básico. Bienvenido ahora a la cápsula de Ciencias Naturales. Vamos a comenzar la clase de hoy con el PowerPoint. Dame un momentito. Y que van a necesitar en su lugar de trabajo el texto del estudiante y el cuaderno de actividades. Las dos cosas, ¿ya? Texto del estudiante de Ciencias Naturales y el cuaderno de actividades. De los dos libros. Acciones que dañan a los animales. Lunes 25 de octubre. El objetivo de hoy es conocer las acciones que dañan a los animalitos. ¿Qué significa que un animal esté en peligro de extinción? ¿Se acuerdan? Significa que ese animal está en peligro de ya no existir más, de que todas las crías mueran. Y que ya no puedan haber más. Que todos los seres vivos, referente a los animalitos, mueran y ya desaparezcan totalmente. Eso significa en peligro de extinción. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre muchas veces por culpa del ser humano. En realidad, casi la mayoría de las veces diría yo. Ocurre por incendios, por la destrucción de su hábitat, ocurre por los cazadores, por un montón de cosas más que realizan los seres humanos y que no debería estar, que no se debería hacer en realidad. Y hoy día vamos a ver las acciones que cuidan eso. Que los animalitos ya no vuelvan a, que no estén en peligro de extinción y cuidar el hábitat de ellos. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? ¿Qué se le ocurre a usted de hacer para arreglarlo? Poner leyes, quizás cuidar más a los animales. Y cuidar también la naturaleza, que es muy importante porque es el lugar donde ellos viven. Vamos a trabajar en el texto del estudiante, las páginas 78 y 79. Yo también voy a buscar la mía. Estamos acá entonces. Dice, ¿qué acciones dañan a los animales y sus hogares? Me conecto con lenguaje. ¿Por qué me conecto con lenguaje? Porque vamos a leer una carta. Y esta es una carta de un animalito que se llama Picaflor de Juan Fernández. Escuchen bien. Si desean leerla solitos, ponen pausa el video. Si no, yo se los voy a leer y lo escuchan con mucha atención. Isla Robinson Crusoe, jueves 3 de abril del 2020. Amigos, vivo en el archipiélago de Juan Fernández. Me alimento del néctar de flores y de insectos. Estoy en peligro de desaparecer por distintos motivos. Uno de ellos es que me han cortado las plantas nativas de las que me alimento. Y han traído a mi hogar gatos que me cazan. ¿Les gustaría ayudarme? ¿Cómo podrían hacerlo? Contéstenme pronto. Picaflor de Juan Fernández. Ahí está entonces la carta que nos entrega este Picaflor. ¿Y qué quiere que lo ayudemos? Veamos cómo lo podríamos ayudar. Antes de eso, les quiero mostrar el lugar donde habita el Picaflor de Juan Fernández. Que habita en el archipiélago de Juan Fernández. Que es un archipiélago, un conjunto de hartas islas. Hartas islitas. Y se encuentra aquí. Está nuestro país. Y se encuentra aquí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Repanui? Que se encuentra como por este lado, más o menos. Y aquí está el archipiélago de Juan Fernández. ¿Qué te provoca lo que está viviendo este Picaflor? Da pena, ¿cierto? Porque es muy bonito. Además que no merece morir en esas condiciones. Por falta de alimento. ¿Qué otras acciones pueden ocasionar que un animal esté en peligro de extinción? Los incendios forestales. La caza ilegal. La pérdida del hábitat. Entre otras. ¿Cierto? ¿Qué descuidos de las personas pueden ocasionar los incendios? La basura, ¿cierto? La basura es el principal descuido de estas personas. ¿Y cómo afectan en los seres vivos en el hábitat? Porque hay seres vivos que habitan ahí. Y al destruir su hábitat, no tienen dónde vivir. Por lo tanto, los destruyen a ellos también. Cada año, los incendios consumen parte de nuestros bosques. La mayoría de estos son causados por los seres humanos. Vamos a responder la carta del Picaflor. ¿Les parece? En la página 50 del cuaderno de actividades. En esta página vamos a encontrar, dice, ¿Qué acciones dañan a los animales y a sus hogares? Redactaré una carta. Recuerden, niñas y niños. Aquí dicen parejas. Obviamente no la vamos a poder hacer en pareja. Razones obvias. Pero sí la pueden hacer en su casa con la ayuda de algún adulto. Y van a escribir una carta para responderle al Picaflor. Y con la estructura de la carta que hemos aprendido muchas, muchas veces. ¿Qué va aquí? Fecha. Aquí abajito. Saludo. El cuerpo. ¿Cierto? La despedida. Y por último, la firma. No se olviden entonces de esa estructura para poder escribir la carta de respuesta al Picaflor de Juan Fernández. Y mañana la vamos a revisar. Así que se quedan con esta actividad en su casita. Que estén muy bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!